Hoy se va a tratar el pedido de audiencia a los presidentes de ambas cámaras y después, por supuesto, el tratamiento en el recinto, defender el tratamiento del artículo 7 de la ley 5174 y a partir de ahí ya comenzar el debate propiamente dicho en cuanto a esto. Como lo repetíamos siempre, con la única intención de incrementar por ahí para que los intendentes puedan tener la disponibilidad en compre bien de capital en su municipio. Así que eso sería, digamos, el tratamiento, el tema principal que hoy nos aboca. Seguramente también vamos a trabajar sobre los diferentes pedidos de auxilio económico para algunos municipios. Tengo entendido que las juntas, tengo entendido también que Gualfin también estuvo enviando una nota, así que bueno, eso seguramente también lo vamos a tratar hoy. Esto del libre uso, ¿qué significa? Bueno, ¿cuáles son las ventajas que pueden tener aquellos intendentes para los bienes de capital en los cambios que va a tener este artículo si llega a ser aprobado por los dos cuerpos legislativos? Muy buena su pregunta. El tema del compre bien de capital, que es lo que antes estaba destinando en el 60%, se va a incrementar en 100%. Ahora, los intendentes no van a poder gastar en otro rubro o en otro ítem que no sea el compre bien de capital. El fortalecimiento institucional se va a dar en caso que el intendente tome la decisión de asistir a algún estamento provincial, si lo puede hacer tranquilamente, porque se hace referencia justamente a esta toma de decisión en el artículo 3 de la ley. Así que en este sentido, el intendente sí va a poder gastar en fortalecer las instituciones dependientes de la provincia de Catamarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!